Un saludo para todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy te enseñaré paso a paso cómo puedes hacer este lindo vestido para niñas. Haremos la transformación desde un molde básico y luego lo llevaremos a la tela para que vean el resultado final. Si no tienes el patrón para la talla que deseas hacer, en la descripción les dejaré el link para que puedan hacer el trazo con sus propias medidas. Si eres principiante, quiero decirte que has llegado al canal indicado porque aquí vas a aprender desde cero. Espero que no te pierdas ningún detalle de este video. Además te invito a que te suscribas y comentes. Aquí tengo este patrón que hicimos para la talla de 12 meses. Es para hacer un vestidito básico con mangas. Vamos a utilizar este trazo. Vamos a agarrar el trazo de la parte delantera y sobre un trazo de papel así vamos a colocarlo y lo vamos a dibujar desde el borde para allá. Dibujamos exactamente como tenemos ese patrón. Vamos a determinar el largo que le vamos a dar al vestido. Para este vestido yo voy a colocarle de largo 45 centímetros. Entonces vamos a medir desde aquí para abajo 45 centímetros. Colocamos así y medimos aquí 45. Vamos a trazar una línea de forma horizontal y guiándonos por este punto que está aquí, que es el contorno de pecho, vamos a trazar otra línea así formando un rectángulo. Ahora nos vamos a ubicar aquí y de aquí para allá vamos a colocar 3 centímetros. Marcamos 3 centímetros así, colocamos un puntico ahí, ahora vamos a colocar la regla aquí y vamos a trazar una línea desde aquí hasta donde marcamos los 3 centímetros. Estos 3 centímetros de acuerdo a la talla que vayan a hacer le van a ir agregando para las tallas más grandes de medio centímetro por cada talla hasta la talla 6. De la talla 6 en adelante le agregan un centímetro. Aquí en la parte del escote yo lo voy a dejar así pero si quieren colocarle más escote pues bajan un poco más y vuelven y trazan la curva. Lo demás lo vamos a dejar así como está. Y aquí vamos a recortar. Aquí lo identifique ahora vamos a hacer el trazo de la parte de espalda. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ubicar un pedazo de papel así, y vamos a ubicar el trazo de la parte de espalda, que es este, lo colocamos así, pero no le vamos a colocar esta pestañita. La pestañita del cruce de botones no se la vamos a colocar, la vamos a dejar así, porque a esa le vamos a colocar una pestaña adicional. Vamos a dibujar desde arriba hasta aquí, vamos a marcar 45 centímetros, trazamos una línea de forma horizontal y formamos el rectángulo. Aquí vamos a meter los tres, a sacar los tres centímetros, igual como hicimos en la parte delantera, y trazamos una línea así. Vamos a recortar y ya tendríamos listo el trazo de espalda. Tengo aquí el trazo para la manga, no necesitamos pasarlo en un papel aparte, porque con esta misma así como está vamos a trabajar. Lo único que le vamos a hacer es que de aquí para arriba vamos a medir 6 centímetros, marcamos aquí 6 centímetros, y ahí vamos a trazar una línea. Entonces por esa línea la vamos a doblar y así ya tendríamos el trazo que vamos a pasar a la tela. No es necesario tener que utilizar otro papel, con este mismo lo hacemos. Así ya tendría listo estos tres trazos. Este lo vamos a cortar al doblez de la tela, el trazo delantero, y de este, del trazo de espalda, vamos a cortar dos piezas. Ahora, aquí en la parte del cuello, en el escote del cuello, le vamos a hacer una vista para que darle una mejor terminación al vestido. También le pueden colocar sesgos si desean. Para hacer la vista voy a agarrar así un pedacito de papel, vamos a colocarlo así en el borde, y vamos a dibujar esta parte del cuello, completica así como la tenemos, y trazamos aquí la línea del hombro. Así, le vamos a dar el ancho que queremos para la vista, le voy a colocar 3 centímetros, entonces marco aquí, voy colocando 3 centímetros en todo el contorno. Aquí está. Ahora, la vista la voy a hacer completa, entonces, con la parte de una vez delantera y la parte de espalda. Aquí, en esta línea, que es la del hombro, que está aquí así, esta, vamos a colocar, vamos a meter medio centímetro, vamos a colocar aquí así, medio centímetro, y vamos a trazar ahí una línea desde este puntico hasta ahí. Este pedacito se lo vamos a quitar, no nos vale, porque esto es para que la vista nos quede bien firme y bien acomodadita en el cuello. Ahora, vamos a agarrar esta parte, la parte de espalda, y vamos a colocar así, hombro con hombro, y que siga la línea del escote. Lo vamos a colocar desde esta línea que hicimos nueva, cuando marcamos el medio centímetro. La colocamos así. Y ahí voy a dibujar igual como hice aquí. Igual vamos a marcar 3 centímetros. Esto va a ir aquí al doblez de la tela. Colocamos al doblez y cortamos. Hay que dejarle margen de costura. O sea, aquí ya llevé los trazos a la tela, dejé centímetros de costura por todos lados, y por aquí, por la parte de abajo, le dejé 2 centímetros para poder hacerle el dobladillo. Aquí, en la parte de las mangas, vamos a hacer ahora el trazo, el patrón con el que vamos a hacer el vuelito que lleva aquí. Para eso vamos a utilizar así un pedacito de papel que mide aproximadamente 19 por 19. Vamos a doblarlo a la mitad y nuevamente lo doblamos a la mitad. Ahora, vamos a medir de aquí a aquí cuánto tenemos. Ahí tengo 17 centímetros. Esos 17 centímetros los voy a dividir entre 6. me da 2.8. Entonces, vamos a marcar aquí, en esta esquinita del papel, 2.8 para allá y 2.8 para acá. Así, aquí estoy trabajando desde donde está el doblez, ¿no? Así, como está el papel así, está doblado, doblado, y desde el doblez marqué 2.8, 2.8, y ahora nos vamos a ir marcando así 2.8, y marcamos por todo el contorno formando una semicurva. Así, ahora vamos a marcar aquí el largo que va a tener ese vuelito, le voy a colocar 6 centímetros, que fue lo que le quitamos a la manga, colocamos aquí 6 centímetros, vamos colocando así 6 centímetros en todo el contorno y formamos ahí nuevamente una semicurva. Así nos quedaría. Ahora vamos a recortar. Vamos a cortar 2 de este también. Ya tendría listo este aquí también. Se me quedaron 2 redondos así. Ahora vamos a cortar 2 tiras. Tengo estas 2 tiras que miden 8 centímetros de ancho y al largo que le voy a colocar a esas tiras, esto va a ser para un vuelito que llevo aquí. Entonces vamos a medir desde donde queremos que nos, hasta donde queremos que nos llegue el vuelito. Entonces yo lo voy a hacer más o menos hasta por aquí, ¿sí? Como unos 2 centímetros más abajo del pecho. Entonces voy a medir desde aquí, desde esta línea del hombro, más o menos a unos 2 centímetros también. Y vamos a trazar así una línea. Vamos a medir cuánto tenemos. Aquí tenemos 13.5 centímetros en esta línea, ¿sí? Entonces, hasta ahí va a ir el vuelito que le voy a colocar. Ese vuelito va a ir igual por la parte de atrás. Entonces, 13.5 y 13.5 serían 27 centímetros. Como eso va fruncido, le vamos a colocar el doble. Es decir, le vamos a colocar la tira de 54 centímetros de largo y la vamos a cortar de 8 centímetros de ancho por los dobladillos que tenemos que hacerle. Las vamos a acomodar así las dos. Aquí las tengo al doble, así. Vamos a trazar una línea recta desde aquí hasta aquí, así. Vamos a cortar esa parte. Así nos quedaría. Ahora vamos a hacerle un dobladillo por ambos lados, por todas partes, mejor dicho. O le podemos pasar la fileteadora. Y luego, por esta parte de aquí, que es la parte que está más recta o que está recta totalmente, le vamos a pasar una costura floja para hacer un fruncido que nos quede a 27 centímetros. Ambas tiras tienen que quedarnos a 27 centímetros. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar aquí la parte delantera y vamos a agarrar la parte de la espalda, los trazos de la espalda. Vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a unir aquí los hombros. Una vez que lo tenemos así ya listo, que hemos pasado costura aquí y aquí, le vamos a unir la vista. Y en la vista, por todo el borde, le pasé remalladora, así. La vamos a colocar aquí, por el lado derecho, en la parte de espalda, en estas partecitas. Le hice un dobladillo y doblé. Marqué con la plancha a un centímetro de aquí para allá, marqué un centímetro. Y con la plancha doblé, así. Acomodamos así. Y aquí la costura la debemos pasar por aquí, de la línea para acá, así. Igual vamos a hacer aquí, pero en esta parte, antes vamos a colocar esta pestañita que tenemos aquí, mide 2 centímetros, la vamos a colocar porque ahí vamos a colocar un botón. Entonces, tenemos que colocarla aquí sobre la línea esta blanca, que salga para allá, la vamos a colocar así. Dejando aquí el centímetro para el margen de costura. Iría así, y ahí sí vamos a pasar costura. Así me tendría que quedar. Ven que aquí está la línea blanca, y por aquí pasé la costura al ladito de la línea blanca. Ahora, aquí vamos a cortar este exceso que nos quedó. Vamos a cortar aquí, hacemos un piquete así. Igual vamos a hacer con la otra punta. Y le vamos a hacer piquete en todo el contorno para poder darle la vuelta. Agarramos aquí, sacamos bien estas esquinitas. Nos podemos ayudar con algo, con una tijera. Y así nos tiene que quedar. Así nos quedaría por la parte de adentro ya. Aquí van a agarrar esta parte así, la abren, y van a pasar un pespunte hacia el lado de adentro. Así para que esta vista se mantenga bien firme hacia adentro y no se vaya a salir. Lo vamos a acomodar así, por el lado derecho. Y le vamos a colocar los vuelitos que ya están aquí listos. Los fruncí a 27 centímetros. Así le hice el dobladillo a un lado y al otro. Y pasé el fruncido a un centímetro. Así por la parte recta. Vamos a marcar aquí una línea que va a ser la guía de donde vamos a pegar el fruncido aquí. Con el trazo que tenemos así de la parte delantera, donde habíamos marcado la rayita, para saber cuántos centímetros debíamos colocar de largo. Ahí vamos a doblar así. Doblamos. Vamos a colocar esta aquí así. Vamos a doblar esta pestañita para acá. Vamos a pasar una línea así. Justo hasta aquí. Y ahí tendríamos la guía por donde vamos a colocar este vuelito. En la parte de atrás vamos a hacer lo mismo y aquí también. Vamos a ubicar la mitad aquí antes de hacer el fruncido había marcado la mitad. Esta mitad es la que va a ir aquí en la parte del hombro. Vamos a colocarla ahí encima así. Aquí vamos a fijar con alfileres o pueden hacer una costura a mano antes de pasar la costura máquina. Lo acomodan así bien y van a pasar la costura por encima de esta costura aquí o al ladito porque luego ese hilo pues tienen que quitárselo. Pero entonces pasan la costura a un centímetro de allá para acá. Una vez que ya hemos fijado los vuelitos aquí vamos a agarrar las mangas y aquí había hecho un piquete en la parte delantera de la manga. En lo que correspondía al trazo delantera. Entonces este es el que va aquí. Lo vamos a colocar así. Las dos mangas. Vamos a pasarla para acá y vamos a pasar costura desde la mitad hacia acá y luego desde la mitad hacia allá. Vamos a pasar esto para acá. Unimos aquí los costados así. Enfrentamos aquí estas costuras de la sisa. Y pasamos costura aquí por todo el costado. Ahora vamos a agarrar las mangas aquí. Le hice un dobladillo. Vamos a colocarlas así. La metemos por el lado derecho. Y vamos a pasar costura por todo el contorno. Ya así nos estaría quedando la manguita. Aquí le vamos a pasar un pespunte con la costura que hicimos aquí por dentro. O sea, hacia arriba. Que quede la costura hacia arriba y aquí pasamos el pespunte por todo el contorno. Ahora, aquí en la parte de atrás le vamos a dar así la vuelta. Vamos a colocarlo por el lado de atrás. Aquí vamos a unir los laterales. Vamos a unir aquí en la parte de la espalda. Colocamos así. Desde aquí para abajo, desde donde está el cuello hacia abajo. Vamos a dejar aproximadamente 10 centímetros. Y vamos a pasar costura. Abrimos estos pliegues que habíamos hecho así. Y pasamos costura. Dejando 10 centímetros de aquí para abajo. Y empezamos a coser. Justo a un centímetro de aquí para acá. Pasamos aquí donde tenemos este pliegue. Cosemos y hacemos el dobladillo abajo. Bueno, así ya me estaría quedando el vestidito. Ya casi está listo. Esta costura de aquí me quedó así abierta. Por la parte de atrás. Así. Esta pestañita queda hacia adentro y así se va a ver. Ahora, aquí le vamos a colocar un lacito. Toda la mitad. Para este lacito que le voy a colocar aquí. Tengo este pedacito de tela que mide 24 centímetros por 10 centímetros de ancho. Vamos a doblar a la mitad y pasamos costura. Tenemos por otro lado esta tirita que mide 36 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho. Vamos a pasar así. Doblamos a la mitad. Aquí le vamos a cortar así. De esta manera nos debe quedar así. Y vamos a pasar costura por todo el contorno dejando un espacio para darle la vuelta. Aquí ya estarían listas. Les pasé un pespunte. Di la vuelta y le pasé un pespunte a las dos. Ahora vamos a doblar esta aquí a la mitad. La colocamos así. Vamos a coser. Luego agarramos esta que tenemos aquí. Doblamos a la mitad. Vamos a calcular dónde está la mitad. Aquí. Y vamos a coser también. Así. Así nos estaría quedando. Ahora aquí en el centro le vamos a colocar con la misma tela una tirita. Tiene 8 centímetros por 1 centímetro y medio. Colocamos aquí. Así. La cosemos. Y la vamos a colocar aquí. Y así de esta manera ya nos quedaría listo el vestidito. Espero que este tutorial les haya gustado. No olviden suscribirse y dejarme un comentario. Muchas gracias.